Música Queridos amigos, hola Guayaquil, hola Ecuador, hola Brasil, hola América La final de la Conmebol Libertadores está cada vez más cerca, apenas 3 días Y la copa ya la tenemos en la ciudad de Guayaquil Los equipos brasileños Flamengo y Atlético Paranaense irán por la gloria eterna Los hinchas de Flamengo comenzaron a arribar a la ciudad de Guayaquil, a la perla del Pacífico Para lo que sería la final de la Copa Libertadores este sábado Muchos de ellos se reunieron en los restaurantes del puerto Santa Ana la noche de este martes y miércoles Música 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 al ver que sus padres lo traen a la ciudad de Guayaquil a ver a su equipo favorito llora de alegría al ver los pasajes que sus padres le dan como regalo ¡Vamos, vamos! ¿Vamos para Guayaquil? ¿Vamos para Guayaquil ser campeón? ¡No! Sean bienvenidos amigos brasileños a la perla del pacífico Guayaquil Se calcula que unos 50.000 brasileños llegarán para el partido del sábado en el Monumental Guayaquil ya comienza a tener ambiente para la final única de la Copa Libertadores Veamos lo que dicen los hinchas del Mencao los hinchas del Flamengo que ya llegaron a Guayaquil de a poco mañana llegarán muchos más en esta fiesta única de Copa Libertadores ¿Qué expectativas tienen para esta final? A gente acabó de ganar un título en la Copa del Brasil ahora vamos a intentar llevar a los Libertadores para casa también ¿Cómo se sienten actualmente? Ya que ya tienen otras Libertadores hace poco la ganaron ¿Qué expectativas tienen ahora en esta más que todo también con un nuevo entrenador? A gente respetó a la adversaria porque es un técnico bastante experiente pero a gente es muy confiante en nuestra equipo en nuestra equipo técnico ¿Cómo los ha tratado la ciudad de Guayaquil que hasta el momento que se esperaban ya han venido alguna vez en alguna otra ocasión acá a la ciudad? Esa es la primera vez que venimos a Guayaquil ¿Desde cuándo estás en Guayaquil? Desde ontem ¿Ayer? Sí ¿Ayer en la noche? Llegaron Eso, eso ¿Qué han conocido ahorita en Guayaquil? Malecón Solo el Malecón ¿Y cuál es el marcador para el día domingo? 2 a 0 Flamengo Pedro y Gabigol Muy bien Felicidades disfruten Valeu Me encanta Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás con vosotros? Bien Muy bien ¿Yo voy saliendo de Guayaquil? ¿Para dónde vas ahora? Vamos para la praia ¿Vas para la praia? ¿A disfrutar un poco o vas a hospedar allá? Se hospedar ahí ¿Inchado Flamengo? ¿Inchado Flamengo? Sí ¿Cómo va la final? 2 a 0 ¿Seguro? No ¿Tú tienes mucha tranquilidad? Paraná está del otro lado Sí ¿Seguro? Sí Yo siempre estoy seguro ¿Cuál es su nombre? Carolina Carolina No gusto Say hi ¿De qué parte de Brasil es? ¿De Rio de Janeiro? No 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 Ok ¿Qué ¿Qué le gusta de Guayaquil? ¿Qué le gusta de Guayaquil? Guayaquil es una ciudad maravillosa Es Todo de Bueno Una ciudad turística Si Chega aquí Y hay varias atrações Como Farol Como Como Hay un bondo ahí Que es el Telo Férico Que sirve Tanto de transporte Como de lazer De la ciudad De la ciudad De la ecuatoriana ¿Qué le gusta de Guayaquil? También hay aquí La pérola La pérola La pérola de Guayaquil Hay un malecón Que es maravilloso Bacana ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Sandro Vicente ¿Cuántos años tiene Sandro? Tengo 60 años ¿Vale ha visto Flamengo En varios países en Latinoamérica? Toda vez que Flamengo llega al final Flamengo ¿De dónde está? ¿De qué país es el final? Qualquer país que él for A gente va Yo voy Y acompaño Flamengo De esta manera Flamengo Chegando Yo acompaño Yo estoy ahí Si Dios quiser Nos vamos Ser tricampeones Lávar esta taça De Guayaquil Para Brasil Para Rio de Janeiro Y para la Nación Rubro Negra Muy bien ¿Beleza? Sandro, gracias El partido se desarrollará Este sábado 29 de octubre A las 15 horas En el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo De Guayaquil Y estará dirigido por el árbitro argentino Patricio Alastau Quien dirigirá la final de la Copa Libertadores Entre Flamengo y Atlético Paranaense Esperamos que se viva una fiesta total Entre los hinchas Luego que el árbitro Decrete la finalización del partido Así que ya saben Hermanos brasileños Ecuador Les recibe Con los brazos abiertos Que tengan una gran estadía En Guayaquil Y en todas las ciudades Donde van a estar presentes Y que sea una fiesta para el fútbol También les deseo suerte Y mucho trabajo por favor Que tiene que salir Como siempre Y que ganes fútbol Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina